El sistema de calefacción más eficiente es aquel que se adecua mejor a los hábitos de vida y a las posibilidades técnicas de cada una de las viviendas, hogares o instalaciones adecuadas para cada cliente en función del sitio, además, donde se encuentre, el tipo de hábitos. Ejemplos, sistemas de calefacción eficientes que se adecúan o se adaptan a las necesidades de cada usuario. La bomba de calor por aerotermia, las calderas de condensación, la calefacción eléctrica a través de emisores eléctricos, la calefacción eléctrica a través de sistemas mixtos de acumulación con emisores eléctricos, podríamos hablar también del suelo radiante, podríamos hablar de un mix de energía solar con suelo radiante y calderas de condensación, biomasa, geotérmica. Los mejores son aquellos que tienen además la capacidad de adaptarse a los hábitos de vida de los usuarios, aquellos que son programables y se pueden adaptar a nuestros hábitos de vida. O bien aquellos que responden a una tecnología o a una tarifa específica, como puede ser la acumulación. Luego hay tres grandes familias que son los radiadores de aceite, los radiadores secos o los radiadores con microacumulación, con acumulación y piedras en su interior y cualquiera de las tres tecnologías es perfectamente buena y viable para cualquier usuario. La solución del suelo radiante en sí es buena, sobre todo en viviendas de nueva construcción, porque viviendas que ya están construidas requiere una obra un poco mayor, por lo tanto es menos recomendable por el estorbo que supone la instalación de ese sistema. La caldera va a calentar el mismo volumen de agua a la misma temperatura, abras o no abras más radiadores, más grifos. Esto significa que no habrá un ahorro porque tú cierres una de las válvulas termostáticas de los radiadores. Las calderas de biomasa son una solución rentable, cuya rentabilidad depende a día de hoy de la materia prima del combustible. La rentabilidad de una caldera de biomasa está en el costo del combustible que utiliza. Los sistemas de calefacción del futuro es una gran incógnita que se está trabajando a día de hoy a todos los niveles de fabricantes, distribuidores, compañías energéticas. Que nosotros lo podamos gestionar en remoto, que se integre perfectamente con los hábitos de vida que a día de hoy hemos ido cambiando a lo largo de estos años y además ser respetuosa con el medioambiente. Probablemente tendrá que ver con el mundo de la telegestión, tendrá que ver con el mundo de la telemedida, tendrá que ver con un mundo inteligente en la gestión energética. Pasará por la integración de electrodomésticos que aprovechen las energías renovables como la solar, térmica para calentar el agua. Pasará por un mix de todas estas tecnologías que hasta ahora convivían de una forma independiente porque cubría necesidades diferentes en las casas de los usuarios, a que todo esto tiende ahora mismo a converger y a integrarse en un único fin que es la eficiencia energética en todo el conjunto y que al mismo tiempo presente y preste confort al usuario en base a su necesidad.